hay leyes que marcaron la historia que también denotan la diferencia entre hombres y mujeres en el marco de la desigualdad entre ambos sexos y hoy vamos a repasar una ley muy insólita que tuvo lugar en la ciudad autónoma de buenos aires en la ley fundamental de la ciudad autónoma de buenos aires capítulo 10.2 el cual habla de locales bailables dicen una parte en el punto g que se permite la entrada del público femenino con la condición de que se cumplan en forma simultánea los siguientes recaudos y entre ellos el punto más polémico es que se trate de mujeres acompañadas por personas del otro sexo esta ley fue derogada en el año 2016 y es increíble que haya estado vigente hasta ese año nosotros salimos a preguntarle a las posañas que piensan de esto de esta obligación de tener que ir acompañadas de una persona del otro sexo a un boliche o un local bailable no para mí salto si salir no hay problemas salgo con un chico no hay problema pero también puedo salir sola pero cuando iba cuando estaba en secundaria en mi adolescencia no hacía falta digamos un grupo de amigas o incluso sola por ahí a veces mis padres me iban a buscar pero yo iba sola por lo general salgo solo con chicas pero en caso de ir a un lugar nuevo si tengo que salir con varones trato en lo posible salir con un grupo de varones toda mi vida estuve en grupo de varones justamente por cuestiones de seguridad así que sí yo yo al menos me sé defender sola pero la vez que salgo salimos con un grupo de amigas y por ahí hay primo amigos pero no es necesario en mi caso no es necesario salir acompañada de un chico para poder salir del boliche pero al menos entre las chicas todas nos cuidamos y por suerte gracias a dios hasta el día de hoy no nos pasó nada